En el mundo existen diversas formas de violentar una cerradura y vulnerar nuestros derechos, es decir, extraer nuestras pertenencias. Desde ácidos que le aplican a las cerraduras, hasta ganzúas, pinzas o llaves maestras para poder vulnerar la seguridad de cualquier tipo de chapa. Así que no te muevas porque con el video que te traigo el día de hoy nunca volverás a sufrir de temas de inseguridad. Porque como dice el dicho, es mejor la seguridad que la policía. Eso tuvo que doler. Para los que no me conocen, soy el Profeturo y cuento con más de 600 videos muy interesantes que te van a ayudar en tu día a día, que te van a prestar demasiada utilidad, así como el que te traigo el día de hoy. Así que si estás viendo este video es porque probablemente en algún momento fuiste víctima de algún robo o simplemente porque quieres conservar tu seguridad. Pues con lo que te enseñaré el día de hoy, no solamente vas a poder generar una seguridad propia, sino una seguridad colectiva. Es decir, que nos cuidaremos entre todos. Y lo mejor, prácticamente sin gastar nada de dinero. Así como nos gusta a todos. Eso no me lo esperaba. Porque para nadie es un secreto que esta problemática genera un impacto muy negativo en la sociedad. Porque a quién le gusta que le vulneren sus derechos y les traigan sus cosas. Pues resulta que prácticamente ese es el pan de cada día, por lo menos aquí en Bogotá y en Colombia. Así como lo puede ser en tu país. Porque así sea el país más avanzado, Italia, Suiza, Suecia, estoy totalmente seguro que en todo lado hay algún grado de inseguridad. Y esto es algo que prácticamente es imposible erradicar. Así existan millones de cárceles. Siempre va a existir la modalidad de adquirir las cosas de manera fácil, es decir, robando. Pues lo único que tenemos a nuestra mano es la policía. Pero en la gran mayoría de casos la policía no da abastos para poder cubrir toda la seguridad social. Es por eso que adquirí un producto que nos va a persuadir de manera definitiva de esta problemática. Y no estoy hablando de ningún tipo de arma. Me refiero a un producto tan pequeño como este. Pero de vital importancia para poder persuadir sin lastimar absolutamente a nadie. Y sin generándonos la seguridad que necesitamos todos. Te cuento que en el sector donde yo vivo lo adquirimos y me pareció tan excelente que decidí contactar a la marca para poder presentarles este producto. Y sobre todo, para que corras ya mismo adquirirlo. Y si finalmente te enamoras de producto, al final del video te voy a dar un código promocional para que lo apliques y tengas un beneficio que realmente te sorprenderá. Así que ya mismo te voy a decir de qué se trata. ¿Con qué se nos metieron? Ahora mismo los ahuyentaré. Esta cuadra está monitoreada. Estamos vigilando. Esta cuadra está monitoreada. Estamos vigilando. Como lo puedes ver, es una alarma de persuasión demasiado útil. Y es una alarma comunitaria. Porque no solo tú tendrás el mando. Podemos incluir hasta 250 de nuestros vecinos, familiares o las personas que queramos que controlen el dispositivo. Como pudiste ver, no solo cuenta con un tono. Tiene cuatro tonos distintos, donde brindará alertas médicas o quizás una emergencia natural, como puede ser un temblor, huracán o etc. Así que es realmente útil. Pero lo mejor y más atractivo es su precio. Realmente te vas a sorprender muchísimo cuando lo sepas. Primero, vamos a ver cómo llega el producto. Te digo cómo lo adquieres. Y no olvides tomar nota del código promocional, porque el premio que te brindará la compañía te dejará con la boca abierta. Así que vamos. Bien, el producto viene de esta manera. En una caja pequeña, no mayor a los 23 centímetros, por un ancho de 14 centímetros. Así que es demasiado portable. Es muy pequeña y de muy fácil manejo. Antes de abrirla, para ver de qué compone esta caja, les quiero dejar este código QR, el cual los va a dirigir a la página web de la empresa. Recuerda estar hasta el final del video para que obtengas el código promocional, el cual te va a sorprender con lo que te va a brindar. Así que, mira, vamos a abrir la caja. Y podemos contar con algo muy sencillo. En su interior tenemos la bocina, la cual es muy, muy fácil, cómoda y manejable. Un manual de usuario, el cual es demasiado intuitivo. Y por dentro podemos ver el cargador, los controles con los que viene. En este caso viene con cuatro. Recuerda que se pueden adaptar hasta 250 controles. Y así de simple, ya tenemos una seguridad total. En nuestra vivienda, en nuestra cuadra, inclusive en nuestra misma empresa. Lo mejor, realmente te vas a ir de para atrás cuando veas el precio de este producto. A pesar de que parece un producto altamente costoso, es demasiado económico. Y lo mejor, te lo van a enviar. Si estás acá en Bogotá, sin costo adicional, directamente está tu casa. Pero también hacen envíos a nivel nacional e internacional. Así que no esperes más para adquirir este super producto. Realmente es muy bueno, de fácil instalación, con muchas funciones. Cuatro alertas de sonido distintos. Un administrador, 250 personas al mando. Niveles de sonido. Mejor dicho, esto está equipado de muchísimas cosas que encontrarás en el manual de usuario. Que como ven, es muy simple. Recuerda que es totalmente impermeable. Lo puedes dejar a la intemperie y no le va a pasar absolutamente nada. Adicional a ello, los controles tienen un alcance de hasta 80 a 100 metros. Lo cual lo hace realmente muy útil. Y ahora sí, como llegaste hasta el final del video, te voy a dar el código promocional para que corras ya mismo a su página web y lo apliques. Y te sorprendas con lo que te van a regalar gracias a aplicar este código web. Y es muy sencillo de hacer. Una vez entres a la página web, vas a deslizar hasta la parte donde dice código promocional. Y allí en ese espacio, únicamente le agregarás la palabra Profeturo. Sí, así es. Profeturo, así como mi canal. Profeturo y con eso es suficiente. Inmediatamente te darán el obsequio que me dieron permiso de otorgar y alucinarás con el precio tan fantástico de esto. Realmente esto es totalmente accesible para cualquier tipo de bolsillo. Y como pueden darse cuenta, es realmente muy funcional y muy útil. Así que realmente esta oportunidad no la dejes pasar. Si eres dueño de una finca, si eres el vocero de una cuadra o simplemente quieres cuidar un parqueadero. Realmente esta alarma es lo tuyo. Es una alarma comunitaria realmente muy persuasiva que tiene infinidades de funciones que en este video me quedo corto si les alcanzo a explicar. Realmente tiene muchísimos usos y esto lo puedes encontrar directamente en la página web. Ahí encontrarás la información detallada de este producto. Así que déjate la oportunidad, dale click a la página web y realmente sorpréndete con el precio y con la utilidad que le vas a dar a este super producto. No siendo más, este era el corto video que les quería mostrar. Espero les sea de demasiada utilidad. No olviden regalarme una manita arriba. Y cuando adquieras el producto, también no olvides dejarlo en los comentarios qué tal te fue y cómo fue tu experiencia. Para que así más personas se motiven a adquirirla. Recuerda, soy Profeturo y hasta una próxima oportunidad. See you next time guys. ¡Suscríbete al canal! Recuerda, el contenido que tenemos en este canal es muy polifacético y tenemos casi 600 videos listos para que los veas de toda clase de temas muy interesantes de tu diario vivir y que estoy 100% seguro que te van a encantar. Así que échale un vistazo a mi contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!